La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 de la mañana, 2 minutos, hoy es miércoles 14 de junio del año 2017, estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más Bueno, el programa noticioso de hace unos instantes se ha despedido con música de Luis Abanto Morales, probablemente uno de sus guaynos más conocidos Yo lo soy y no me compadezcas, que lo llevó pues efectivamente a tener una enorme popularidad, canción que no estuvo extensa de polémica también Pero que lo llevó a una larga trayectoria y hoy muere a los 93 años, claro, por eso es que una persona como yo, de niña, lo escuchaba Y lo escuchaba ya como una persona mayor, como una persona de cierta edad Y sí, era tremendamente popular, sobre todo en el Valle del Mantaro, te diría yo, en el centro del país Donde sí, siempre fue muy muy escuchado Y hemos escuchado aquí, en Radio Santa Rosa, una versión de rock moderna De Luis Palomino Sí, de Cholo Sue Me gusta, sí Te gusta Muy buena Con lo cual, hay que decir una cosa, si la música es buena, no muere No muere Está asciende, ¿no? Exactamente, y eso es lo que han dicho una de las hijas de Luis Abanto Morales Ha dicho que su padre morirá cuando lo olviden Mientras lo recuerden, pues él no morirá Así que a todos sus seguidores y fans, pues decirles que siempre que lo recuerden Siempre que escuchen su música, y siempre que su música se transforme ¿No es cierto? Y siga siendo parte de la vida nacional, pues él estará presente Así es Y bueno, vamos Descansa en paz Luis Abanto Morales Vamos a otras noticias importantes Cada vez creo que es más fuerte la presión por interpelar y sobre todo censurar al ministro de Economía, Alfredo Torne El ministro de Economía, como ustedes recordarán, tuvo la visita del Contralor El Contralor acudió a su despacho a solicitarle, como solicitan en la administración pública Yo te diría, todos los titulares del pliego van al ministerio de Economía a pedir más dinero ¿No es cierto? Él estaba tramitando, de acuerdo a lo que se ha dicho por el propio Alfredo Torne antes de ir a Europa Un crédito suplementario Y el crédito suplementario estaba condicionado a la aprobación de una ayuda técnica del Banco Mundial La ayuda técnica del Banco Mundial estaba sujeta a ciertas condiciones Porque el Banco Mundial no te ayuda si no ofreces determinada reestructuración, trabajo interno Para bien, estamos hablando de cosas para bien, por cierto Y en ese contexto, en ese contexto Alfredo Torne dice Es que yo le digo al presidente, yo le afirmé, pero el presidente va a firmar en ese contexto En el contexto de que cumplan los requerimientos del Banco Mundial Eso se entiende para muchos como el presidente va a firmar el crédito suplementario Si tú le sacas un informe favorable para Chinchero Entonces, si uno saca las frases fuera de contexto Ahora, obviamente, como toda conversación entre burócratas Esa es la clásica Oye, no me fastidies en tal cosa Pero no es una presión Es como si yo te dijera Dos parlamentarios se sientan de distintas bajadas Y uno dijera, oye, pero saquemos pues este proyecto de ley No, está esperando pues el sueño de los justos Ya, ah, tienes intereses, no es cierto Estás pagado, mermelero, te han dado plata No, o sea, es una conversación casual Corta, porque efectivamente no tenían mucho que decirse Y además hay que entender una cosa El Contralor quería que le den el 1%, o sea un porcentaje Del gasto público a la reconstrucción para poder supervisarla Y así no se fija, no es cierto El costo de la auditoría No se fija en porcentaje de gasto Eso es un disparate Eso suena a un negocio Claro O sea, lo que pasa es que ¿De dónde viene la deformación? Durante muchos años la SUNAT Tenía un porcentaje de la recaudación Y ese porcentaje de la recaudación Le permitía, y hasta ahora tiene un porcentaje de la recaudación Administrar la recaudación O sea, yo te recaudo tanto y el 1% sirve para los gastos de la recaudación misma Pero claro, llegó un momento en que era excesivo ese porcentaje A las necesidades justamente de la recaudación De lo que se venía recaudando Pero a veces les han bajado un poco ese porcentaje en su gasto Igual hay un presupuesto que aprobar Entonces estamos señalando que la Contraloría tiene un presupuesto anual El señor Contralor quiere más dinero Lo tiene que pedir y lo tiene que sustentar No es dame el 1% de lo que vas a gastar O sea, así no funciona Sobre todo cuando pasan cosas como las que pasan en la Contraloría Que son absolutamente arbitrarias Hemos visto, por ejemplo, que se quiso liquidar al auditor de Chiclayo Pagándosele una bonificación por despido Como si estuviera en el sector privado Y en el sector público no pueden haber bonificaciones por despido No pueden haber liberalidades por despido Porque se presume, ¿no es cierto? Un pacto entre el que liquida y el liquidado Pues, obviamente, no es una empresa privada Entonces, hay una serie de irregularidades en el manejo de la Contraloría Bastante serias O sea, reitero La conversación entre el señor Torne y el Contralor Pretende homologar al Contralor con el señor Torne Por lo menos esa es la jugada política Entonces, si se quedan los dos, se quedan los dos Si se quedan los dos, se quedan los dos No, no es así El señor Contralor tiene que cumplir un requisito en su ley Que se llama idoneidad para el cargo Requisito que no tiene que cumplir el ministro de Economía Por si acaso, puede no ser idóneo Puede no saber matemáticas, el ministro de Economía En su ley orgánica no le piden ser economista No le piden nada En cambio, al Contralor sí le piden ser contador público colegiado Y sí le piden tener idoneidad para el cargo Sí le piden no tener actividad lucrativa O sea, tiene un montón de restricciones Entonces, el Contralor sí está incumpliendo No digo que haya cometido delitos Ojo, eso lo está investigando la Fiscalía Porque va a dar que ver si hay defraudación tributaria Y todo lo demás por los carros, etc. Pero tiene que ser idóneo para el cargo Y está cada vez más claro que el Congreso pasado No hizo un análisis muy, digamos, minucioso Porque si hubieran hecho un análisis minucioso Hubieran visto sus notas de la universidad Que han sido publicadas ayer Y el señor era Atila El rey de los unos Once, 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 once Era una cosa de uno, 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 uno Once, 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 once Los cursos más importantes Contabilidad gubernamental, etc. Dos Se graduó 18 años después de que salió de la universidad Entonces, digamos que no era el más chanconcito de la clase Por poner, ir a la URSA Tampoco me estás hablando de una universidad más tranca del Perú Entonces, no, no Se demoró en completar Entró a trabajar a la Contraloría Sin ser contador Sin haber sacado el bachillerato Una serie de cuestiones Que hubieran llamado la atención De un jurado un poquito más Interesado A ver sus lotas A ver cuánto ha estudiado A ver cuánto sabe Funcionario de carrera de la Contraloría Sí, ascendiendo Pero eso no quiere decir necesariamente Que seas el mejor Y dos Desarrollando actividad lucrativa Con negocios particulares No pues O sea Así no se puede Y además Haciendo cosas que son irregulares No se pueden participar en remates de bienes del Estado Cuando trabajas para el Estado Y cuando eres alto funcionario Es decir Todos los días hay una nueva Una nueva historia con el Contralor Lo que demuestra que no es idóneo para el cargo Reitero Al margen de que la Fiscalía lo esté investigando Y determine o no Si se han cometido delitos Y en el caso del señor Torne Miren Yo he leído la transcripción Y ahí no hay delito alguno Ahora hay gente que dice No es ético hablar Es que usted lo está leyendo Tiene que escucharlo porque el tonito No, fíjense O sea Para hacer un análisis de lo que se dijo ¿No es cierto? Hay que hacer un análisis completo Y como se dice Holístico Es decir Todo En qué contexto Qué día ¿Por qué? ¿No es cierto? Además Él le dice al Contralor Oye Tú estás en el Candelero Obvio Pero por supuesto No está en la noticia ¿No? No le está diciendo Yo estoy en el Candelero contigo No, no Tú Es tu problema A ver cómo lo resuelves El presidente quiere que salga bien Porque lo que le dice Es el presidente quiere que la obra salga Nada más Oye Todos los peruanos quieren que la obra salga Los cuqueños Ahora No así No asá Etcétera ¿No? Ahí no hay delito alguno Ahora ¿Qué es lo que sucede? Eso nos distrae De la salida del Contralor Por supuesto Que la Comisión Permanente Recién ha formado una comisión Para analizar el caso Pero quieren que se vaya Con otra cabeza de la mano ¿No? Con alguna cabeza Que mostrará La del Ministro de Economía Nada menos que la del Ministro de Economía O sea No es poca cosa El Ministro de Economía Tiene una implicancia mayor En todo caso Claro Porque el Ministro de Economía Normalmente es el que le da estabilidad A la inversión en el Perú ¿Ya? Entonces Ustedes pensarán Piensen en el gobierno de García Piensen en el gobierno de Humala El gobierno del mismo Toledo Los Ministros de Economía Fueron dos o tres En todo el ciclo O sea Punto Humala tuvo dos Ministros de Economía García tuvo dos Ministros de Economía Entonces Se dan cuenta Entonces en diez años Tienes cuatro Ministros de Economía Punto O sea No No lo vas cambiando a cada rato Porque Tienes que garantizar La presencia De una persona prestigiosa En el mundo económico internacional Garantiza cierta estabilidad En las reglas del juego En un país Que no tiene institucionalidad Entonces Si tú lo vas removiendo Por quítame estas pajas Lo que estás haciendo Es afectar La estabilidad económica Del país De nuevo Si no hay inversión Pública y privada La pública está aguantada Habiendo para gastar Y la privada Y la privada no viene Está espantada Entonces no hay crecimiento Si no hay crecimiento No hay desarrollo Si no hay desarrollo No hay prosperidad Para todos Y el presidente Ha dicho en España Que pese a todo el Perú Va a volver a crecer A 5% Yo escuchaba Donde vive En Disneylandia Pero No pasamos este año Del 2 y medio Ojalá lleguemos al 3% Y estamos con la resaca De inversiones pasadas O sea Estamos con la resaca De que las bambas Entran a operar Pero Estamos frenados Absolutamente Y lo que está haciendo La política Porque mientras la política No se mete en la economía No pasa nada La política Se está metiendo Con el bolsillo de la gente O sea La política Está frenando El desarrollo económico Y cuando la política Comienza a frenar El desarrollo económico Es hora que vamos allá Un momentito Y eso es lo que yo escribí Ayer en la mañana Que ha llamado De nuevo la atención O sea El presidente Tiene que tomar una decisión ¿No es cierto? O sea Por el camino Que propone Rospi O sea Por el camino Que propongo yo O sea No sé si sean Los únicos dos Puede haber una mixtura Como me decían ayer De los tres O un tercero O un cuarto Tiene que tomar una decisión Y ha generado Muchos comentarios Rosa María Palacios Ayer he podido Tomar el pulso De esa situación Efectivamente Hay gente que piensa Que ya se deben Tomar medidas Drásticas Claro Ahora Lo que es curioso Paréntesis Siempre hay que dar Cuenta de esto Es que mientras discutíamos Estas ideas Bueno Ha habido un ataque troll Ayer contra Miguel Sí De nuevo Dos días seguidos Gente que apoya Al contralor Rarísimo Pero más que apoya Al contralor Insulta torne O sea Basta que tú pongas Yo soy una persona Que batalla sola Yo Conozco Mi código penal Y si yo veo Que hay algo Que no es delito No es delito Pues ¿Qué puedo hacer? Ayer me preguntan Y ahora si agarran A Humala Como madre mía No pues Porque A ver De nuevo Hay una persona Que han exhumado Que fue enterrada Por sus familiares O sea No está en una fosa Este Común Creada por militares No Fue enterrada Por sus familiares Y lo que ahora Es una cancha de fútbol Lo exhumaron Me imagino Que lo llevarán A un cementerio formal Etcétera Y obviamente Esa persona Debe tener Un herido de balas No hay otra explicación Probablemente Tiene que hacerse Una exhumación Pero si lo han exhumado Es porque se presume Una muerte violenta Muy bien ¿Puede decirlo Su cuerpo Quien lo mató? ¿Nos puede decir La antigüedad? Si ¿Nos puede decir Más o menos En qué época fue? Si probablemente ¿Cómo lo mataron? También ¿Pero quién lo mató? No Ahora Este Establecer un nexo causal Entre El cuerpo Del delito Y el asesino Implica Mucho más investigación Que testigos De oídas A mí me dijeron Había una persona ahí Que hacía llamarse Y además Hay otro tema Pues que es el contexto En el año 92 En el Guayaga Y desde el año 91 Y creo que desde el 90 Se desarrolló Un plan Violentísimo Pero violentísimo De incursión De fuerzas militares En la zona Y al que pestañaba Simplemente lo ejecutaban Y eso está Hay un testimonio Muy extenso En los tomos correspondientes Desde el informe De la comisión De la verdad O sea Ese es uno De los espacios Donde Se acuerdan En algunos momentos Y en algunos lugares Ese es uno De los lugares Donde se violaron Sistemáticamente Derechos humanos Porque el ejército Fue empoderado Para sacar A sendero De la zona Y dejar A los mercantilificantes Tranquilos Tranquilos Mientras sacaban A sendero Expulsaban A sendero De la zona Entonces Fue a matar No solamente Ollantumala Sino todos Habrían 50 bases Más o menos En esa zona En todo el Guayá Todos los capitales Hacían Una Digamos No preguntaban ¿Te das cuenta? O sea No preguntaban ¿Quién vive? Disparaban de frente Entonces En ese contexto Imputarle la muerte De una persona A otra persona Específica Es muy complicado Tendrías que identificar ¿Quién era el batallón? ¿Qué batallón? Entonces Si puedes determinar Aproximadamente La fecha Los testigos Podrían determinar Algunos hechos Pero Es muy difícil Que de oídas Tú puedas decir ¿Quién disparó? Y como la responsabilidad Penal Es personal Entonces Ahí hay un problema Bien complejo Entonces Por eso yo creo Que no le han dado Tanta cobertura Como esperaban Creo que Sus patrocinadores ¿No? Estaban los titulares Sí, pero El fiscal Ha dicho Contra los que resulten Irresponsables Porque obviamente Si él se indica De primera entrada A una persona en particular Se le cae todo el caso Entonces tiene que poner A que los resulten Irresponsables Ojalá Exhumaran Todas Las fosas Del Perú Y ojalá El Ministerio de Defensa Diera los nombres De todos Los capitanes Marios Los mayores Marios Y los capitanes Carlos Que hubieron en el Perú Desde 1980 Hasta el año 2000 Y que nos dijeran Quien mató Quien violó Quien violó Más de 2000 mujeres Que hasta ahora No encuentran Ninguna justicia O sea A mi lo que me sorprende Es la Impresionante Preocupación Por los derechos humanos Que mucha gente Que jamás le han interesado Los derechos humanos De nadie tiene ahora Y que además Consideraban Que los derechos humanos Eran solo Para los terroristas Y nunca Para los militares Y ahora quieren Que metan preso A uno que es militar Entonces son Unas contradicciones Alucinantes Pero en fin Pero bueno Regresemos al tema De torne Paréntesis de nuevo La interpelación De Carlos Más sombrío Ya está fijada Para la próxima semana Para el día 21 Y luego de esa interpelación Se puede votar Una moción de censura Si se presenta Entre el segundo Y el décimo día Así que la legislatura Puede terminar Con la remoción De Más sombrío La pregunta es ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué tendría que hacer? Claro Volvemos a Saavedra Octubre del año pasado Noviembre del año pasado Volvemos a la misma situación Que hubiéramos tenido Con Vizcarra Si es que Vizcarra No hubiera adelantado Su renuncia ¿No es cierto? En una movida Como dicen Pateó hacia adelante Con renuncia de una vez Para evitar Esta agonía al país Y sobre todo Porque está en juego La vicepresidencia Que eso era lo más grave Para mí En el caso De los otros dos ministros No Pero sí Obviamente Es una Política ¿No es cierto? De desgaste Al gobierno Efectuada Por los congresistas Del fujimorismo No porque tengan Mucha Este ¿Cómo se me hace esta cosa? ¿Entusiasmo en hacerlo? Si no porque son sus órdenes ¿No? En fin Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Con Marisa Glave Ustedes Marius me preguntan ¿Por qué no hablas nunca de izquierda? Pues ahora Vamos a hablar largo De qué está pasando Con la izquierda ¿Quién es este congresista Morales Que se ha hecho famoso Porque las mujeres somos Además de chismosas Primero chismosas Y luego mentirosas Y su mamita Se lo enseñó Eso Pobre señora Bueno Nos vamos a una pausa Y regresamos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 y 22 minutos Esto es A pensar más En la Sociedad Dominica De medios de comunicación Así es Y vamos a estar Como dije en un momento Con Marisa Glave Como ustedes saben Frente Amplio Como bancada Está pasando una crisis Importante Diría yo Grande Que puede ser Determinante Y ya se están Cruzando pues Insultos de toda clase Pues bajezas ¿No? Ya digamos Ya es como que La vendería Se hace en la vía pública ¿No? Entonces El día de ayer Se ha dicho Que Marisa Glave Y Verónica Mendoza Han decidido armar Este partido Nuevo Perú Porque La bancada Se negó a pagarle Plata A Verónica Mendoza Que querían darle Un sueldo Y obviamente Los de Arana Se negaron Y a raíz de eso Es que han venido Todos estos problemas Lo cual Marisa Glave Nos contará Si es verdadero o falso Pero da el tono ¿No cierto? De los agravios mutuos Que comienzan a correr Ahora yo diría Más que mutuos Vienen del lado de Arana ¿No? O sea Lamentablemente Este Ya después De lo escuchado El congresista Morales Más o menos Queda claro Cuál es el tenor ¿No cierto? Lamentablemente No No hay posibilidad Ahí De un acuerdo Creo yo ¿No? Esa bancada Se va a tener que partir Aun cuando no se pueda partir Porque hay una ley Que proviene El transfubismo Y tienen que estar Todos juntos Pero La verdad es que No hay posibilidad O sea Si no te entiendes En lo más Simple ¿No cierto? Como te vas a entender En lo más complejo ¿No? Y Y Y Hay una Hay un ataque Permanente A las mujeres ¿No? De verdad Es Marisa Glave Indira Wilka Verónica Mendoza ¿No cierto? Son vistas Como una amenaza ¿No? No como parte De un proyecto Entonces Este Si son una amenaza Para Para Arana Y para sus planes Pues simplemente No pueden seguir juntos Este Hasta Este El 2021 Va a haber ahí Una Una Un cisma El tema Es que ¿Dónde puede ir Verónica Mendoza Si no tiene inscripción? Conseguir las firmas Va a ser muy difícil Aun cuando tenga Gran ascendencia Miren Ella sacó 18% De la votación Nacional O sea Eso no es broma 18-20 Creo que casi Entonces Eso es Muchos votos Y ella le dio El triunfo Desaseguro En el sur del Perú A Pedro Pablo Guczynski Ella fue la que pidió El voto Para Pablo Pablo Guczynski A cambio de otras cosas Por supuesto Fiscalización Oposición Y todo lo demás Entonces Tiene un capital político Recoge La parte logística Y operativa ¿No es cierto? De formar un partido En lo que es complicado Y tiene la posibilidad De ir con Diego De Simón Que tiene La inscripción Del partido Minuista Podría ser La salida Este No sé si sea La salida Podría ser La salida Es un partido De izquierda De centro izquierda Que ha mantenido Su inscripción Y podría ser La salida Para ellos Pero en Tierra y Libertad Yo creo que no hay Ninguna posibilidad Y lo curioso Se lo preguntaremos A Marisa Grave Es que ella ha sido Militante De Tierra y Libertad Es decir Creo que todavía Sigue siendo Militante De Tierra y Libertad ¿No? Entonces Hay ahí Un problema Muy complicado De manejar Y que como digo Se está tirando La vía pública Si es que Esto va a ser Este Digamos Este Ya el Final o no Pero hay varios Agravios ahí De por medio ¿No? Curioso me parece Que la comisión De ética No va a indagar De oficio Al señor Morales Por las declaraciones Sobre Marisa Grave Ahí si no Supuse que Por lo menos Ahí hicieran algo ¿No? Que raro Sin ser de fuerza popular Siendo específicamente De la izquierda En este caso ¿No? Ay Achuz Salud Es la época De la alergia Y con la humedad Con la que ha amanecido Quima hoy día No hay forma ¿No es cierto? Pero de nuevo Todo el último pleito Digamos De Frente Amplio Comienza con La expulsión De Richard Arce ¿No es cierto? Este Ya la junta de portavoz Está dicho Que no reconoce La expulsión De Richard Arce Porque además Estaba en la mesa directiva Entonces No No estaba en la mesa directiva Pero lo que ha dicho Es que Este Que Frente Amplio Resuelva primero Sus problemas internos ¿No es cierto? Este Y el problema interno Justamente Es que no habían aprobado Un reglamento interno Y al no haber aprobado Un reglamento interno Porque no se reúnen Entonces Simple y llanamente No se le puede aplicar Un reglamento Este A una persona Si es que no se ha aprobado Y ¿Qué es lo que Dice La facción Arana? No pues Somos 20 12 fueron de licencia Quedamos 18 Nosotros éramos 10 Ellos eran 8 Aprobado Eso me parece Un poco democrático ¿No? Pero en fin Entonces Vamos a ver Qué pasa En el asunto Pero en fin Es que Hay que añadir Efectivamente Que el congresista Morales Ha pedido disculpas A todas las mujeres A todas menos A Marisa Sí No se las ha aceptado Porque ha sido generalizada Disculpas No ha sido orientada A la unidad De haber disculpas En particular O sea Fíjense Ofensa pública Disculpa pública ¿No es cierto? Ofensa privada Disculpa privada Pero ofensa pública Implica Creo Tú te pidas disculpas A la ofendida Correcto En primer lugar Y bueno Y luego a todos los demás Pero este A los aludidos A los aludidos Pero primero A la persona Pues a la cual Estaba haciendo referencia ¿No? Además de una manera Tan vulgar O sea A mí mi mamá Me enseñó Por el hombre No se casó nunca Me imagino Si su mamá Le enseñó Y él aprendió Bien aprendido Todas las mujeres Son chismosas ¿No? Chismosas Y luego mentirosas Todas Todas Entonces O sea La esposa El señor Morales Las hijas El señor Morales Su mamá también Porque así Su mamá Se lo enseñó Porque ¿No? Entonces El señor Nació de un huevo Porque no Y después dijo No que él amaba A las mujeres Que él había luchado Por los derechos De las mujeres Le cometió Un exabrupto Si pues no Lo que le salió Es lo de adentro Entonces Mira Macho Así sea de derecha O de izquierda Macho se queda O sea No hay No hay como cambiarlo ¿No cierto? Entonces Vamos a ver Que pasa Al final Pobrecito Es machista Pues que vamos a hacer Y eso Se cura Si pero En fin Ahora Hay otra parte De esa entrevista Que es horrible ¿No? Y sobre lo cual Me ha pedido disculpas Le dice que ella lloró Marisa Lloró Para que la nombraran Y la hemos nombrado Por pena Porque se puso a llorar Esa es la típica Del machista Pero la Esa es La clásica Del machista El machista Ningunea a otro ser humano Sea hombre o mujer No Él es un llorón Pues Por lloriquear Pues Igual a las mujeres Y la mujer Lloriquea ¿Por qué lloriquea? Cualquiera le cae su cachetadita ¿Cuál es el problema? ¿No? Y el policía Le dice a la señora Que va a la comisaria ¿Pero qué llora mamita? Así es la vida Pues ¿No? Total Las mujeres Son bien mentirosas O sea Es la típica Respuesta De el policía Machista Frente a una mujer Que se va a quejar De un abuso ¿Verdad? Típica Mentirosa Chismosa Y oricona Y oriqueada Tú lloras nomás mamita ¿No? Tú lloras Ya Bueno El problema es que Este es un representante Del pueblo El padre de la patria Es un padre de la patria Es un congresista De la república Y de izquierdas todavía Y todavía de izquierda Progresista ¿No? Luchando por los derechos De las mujeres ¿No? Entonces ¿Qué? ¿Perdón? ¿No? Y es verdad Pues Macho Macho Que quiera Este Camuflarse O que quiera camuflarse Macho será ¿No cierto? Es este Es muy Muy bachista ¿Ya? Y claro Lo que están denunciando Es el autoritarismo De Marco Arana Porque Marco Arana Es O sea En el fondo Fíjense Parece mentira Lo que voy a decir Marco Arana Maneja su bancada Como Keiko O sea Quiere que la bancada De Frente Amplio Sea la bancada De Keiko Fukimori Bueno Se equivocó de baño Pues así no funciona ¿Ya? No No funciona Entras al otro ¿Ya? Porque En ese En esa En esa bancada Tú no tienes mujeres sumisas Pues Claro Y no las vas a tener Porque además Finalmente Este Al final de cuentas Esto va a terminar Muy mal para todos Muy mal para todos Varios congresistas Varios congresistas de otros partidos Han señalado su molestia Con las declaraciones Congresistas morales Entre ellos Alberto Veraúm De Guido Lombardi Han dicho Mire francamente Yo no quiero estar sentado Con una persona así Un cavernario Dijo Guido Lombardi Claro Es que claro Porque Miren Lo que pasa en estos casos Es que se afecta A toda la A toda la institución O sea Ese es el problema Igual pasa con la prensa Igual pasa con la iglesia Igual pasa con instituciones Donde un miembro Hace una cosa Completamente Absurda ¿No es cierto? Y Insultante Pues no Inmediatamente Se asocia A la institución Con esa Con esa conducta Y obviamente Otros congresistas Han dicho No perdón Yo no soy así No tengo nada Que ver con esto Dicho sea de paso Y mientras esperamos A Marisa grave Quería hacer una aclaración Ayer de nuevo Gente muy Muy violenta De ciertas sectas Evangélicas Este Ha comenzado a atacar Nuevamente En el Twitter Y Yo tengo que hacer Algunas explicaciones Que creo que no se están Entendiendo ¿Ya? La religión católica No es una secta Empecemos por ahí Algún día voy a tener que hacer Una definición larga De lo que es una secta Y quién es sectario ¿Ya? Dos No todas las iglesias Evangélicas son sectarias ¿Ya? Y como me aclaró Una persona Con muy buena fe Me dijo Fíjese Yo soy evangélico Y no apruebo Ninguna de estas conductas Y me hizo Reconar una cosa Que me han explicado Que es cierto La mayoría De las iglesias Evangélicas En el Perú No apoya A personas Que leen El Levítico De manera literal Porque esa No es El espíritu Del protestantismo O sea La libre interpretación De la Biblia Es todo lo opuesto Del literalismo ¿Ya? Entonces Más bien Están en contra De este movimiento De Con mis hijos No te metas Que es un movimiento Político No religioso Financiado Con dinero De empresarios Vinculados Al mundo evangélico Que quiere la vacancia Pero Pablo Kuczynski Que está tomando Este asunto De la ideología De género Con fines Absolutamente Políticos Y eso hay que denunciarlo ¿No es cierto? Porque si el cartel Dice Vacancia PPK O PPK Quiere homosexualizar A mis hijos Es evidente Que esto es una Protesta política No tiene Absolutamente Nada que ver Con el cuidado De los niños O con el cuidado Educativo Ni siquiera con la fe ¿Ok? Entonces Yo si los puedo llamar Sectas fanáticas Porque son fanáticos Religiosos Algunos Otros son Algunos oportunistas Y otros son políticos Que están utilizando Este grupo evangélico Para hacer muya Mostrar un despliegue De dinero Bastante importante De cuya cuenta Nadie sabe Donde sale ¿No? Y al final de esto Finalmente Este Tratar de crear De sumar Al cargamontón ¿No es cierto? Eso es No es más que eso Justamente en épocas De censuras Interpelaciones Etcétera ¿No? Con esta tontería Que la palabra género Da cáncer Más o menos ¿No? El pobre Como dijiste Tuvino Que es una buena persona Pero que hay que Quitarle el teléfono Este Ya ¿No es cierto? Le quería partir Le dijo tarada A mi amiga Augusta Cornejo Que es una mujer brillante Tarada Tarada Le pongo Tarada ¿Ya? No la conoce Yo si la conozco Es una mujer brillante Es una mujer Que tiene A ver Dos posgrados En literatura Y en lingüística Ha trabajado años En la universidad En Estados Unidos Ha regresado al Perú Y se encuentra Con este señor Que le dice Tarada ¿Ya? Entonces Ya pues O sea Ese no es un argumento El argumento La cuestión Que se les ha Digamos Se ha planteado Es que ellos No pueden declarar Cancerosa Pues una palabra Y que porque existe Esa palabra Van a O sea A ver Estos congresistas Los del fujimorismo Plantearon la pena De muerte Para violadores Y han votado En contra De que le quiten Beneficios penitenciarios A los violadores ¿Por qué? Porque el proyecto Decía la palabra Género ¿Qué les importa Qué género Tienen los violadores? Discúlpenme Están presos Por violación ¿Ya? Y efectivamente Y lamentablemente Hay violaciones Pues No solamente A mujeres Y niños Sino también A hombres Y también A homosexuales Lamentablemente Esa es una realidad Y se les viola Por su condición De Homosexuales Tanto lesbianas Como homosexuales Y ese es un delito Entonces sí Pues hay un problema Justamente también Para esa población Y se tiene que incluir Entonces que Esas violaciones Les parecen buenas No pues es La violación Es un delito Sea cual sea La víctima El victimario Tiene que ir preso Y la víctima Tiene que ser resarcida O sea Así de claro ¿Ya? Con una condena Con privación De la libertad Para la persona Que cometió El delito ¿No es cierto? Y mientras más pequeño Sea la víctima Por supuesto Más gravedad Tendrá la pena Pero eso no quiere decir Que no tengan pena Y que hay que darles Y que hay que darles beneficios Penitenciarios Etcétera ¿No? O sea Si tú le has quitado Los beneficios penitenciarios A los narcotraficantes Y a los asesinos Yo creo que a los violadores También hay que quitarles Los beneficios penitenciarios Por la misma razón Porque son Crímenes muy graves Muy graves Que no tienen Este Que tienen que tener Un castigo Acorde con La gravedad del crimen Del daño cometido ¿Cierto? Eso es todo Entonces si tú votas En contra de eso ¿Qué cosa quieres Que te diga la gente? No, no Yo he votado Contra la infiltración De la palabra género ¿No? Y ahora me difaman No, nadie lo difama Se equivocó Cometieron un error Felizmente el proyecto Se aprobó Y fíjate que ahí Solo fueron 15 El fujimorismo No todos Y felizmente El proyecto se aprobó Porque era una barbaridad Que no se apruebe ¿No es cierto? Entonces Este Ese es el El problema ¿No es cierto? Acá ¿Qué me están poniendo? Ah, ya Que Torne tiene Patrocinio Ilegal Incompatible No, doctor Bedoya Que me está escribiendo El patrocinio Ilegal Incompatible Implica que Una persona Que ejerce El patrocinio De una empresa Ejerce El patrocinio De una competidora ¿Se da cuenta? O sea Es como si usted Fuera abogado No sé Pues de RPP Y de Radio Santa Rosa No somos nada ¿No es cierto? Ok En un litigio De una contra otra Ya Eso es patrocinio Ilegal Incompatible Ya El señor Torne No ejerce el patrocinio Ni de Chinchero Ni de ninguna otra competidora En ninguno En la licitación pública Y en ningún otro acto Entonces Lean bien El código penal Me imagino Que se ha llevado Hasta el artículo 385 Ha leído bastante Lo está leyendo Secuencialmente Ya está llegando Casi al final Ya está llegando Bueno Vamos a la pausa Gracias Bueno Muy bien Miren Hay un señor Que ha leído el catecismo ¿Qué puso? Dice que la homosexualidad Es intrínsecamente desordenada Contrario a la ley natural Y que están llamados A la cástida Efectivamente Señor People Eso dice Pero en la ley siguiente Dice Dice acaso Vamos a matar homosexuales No Dice Los demás O sea Los que no son homosexuales Tienen la obligación De no discriminar Y acoger Eso dice Y están llamados A la cástida Como están llamados A la cástida Todos los no casados O sea Los heterosexuales También También Ya Muy bien Nos vamos a la pausa Y volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Gracias a Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo RSD Chimbote Radio San Martín Arequipa Y Radio Véritas RTV Cusco Emisoras afiliadas A la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Y también a nuestras emisoras Dominica Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Gracias a ellos Estamos a esta hora En vivo En AM y FM En estas zonas De nuestro país Recuerden que tenemos Un canal en YouTube Sodomco Donde pueden encontrar Este programa En su Digamos en su versión Audio Y también Estamos en el Facebook Live En vivo Con imagen Hola A través de Radio Santa Rosa Bueno Si estamos esperando A Marisa Glave Pero por alguna Extraña razón Nosotros estamos A cuatro cuadras Del Congreso No se porque Les es tan difícil Llegar temprano A Radio Santa Rosa Así es fácil De verdad A esta hora Entrar al centro Es muy fácil Es la mejor hora Para entrar al centro Así es Bueno Acá me escribe Augusta Cornejo Y yo le estoy poniendo En el Twitter Que me enteré tarde De los insultos Del señor Tuvino Si no yo hubiera intervenido Inmediatamente Porque si él la conociera Estoy seguro Que él Se rectificaría Se rectificaría Inmediatamente Como Debería rectificarse Con otro señor Al que le dijo Que le iba a partir la cara Te quiero tener al frente Para partirte la cara Entonces Ay Diosito Por favor Quítenme el Twitter Quítenme el teléfono Es como a Donald Trump Ya A ese señor Por favor Quítenle la cuenta No y además Además es Puedo proteger Una guerra mundial En cualquier momento Porque Entonces en Estados Unidos Se analizan todo Y por las horas Que Este Por las horas En las que El presidente De los Estados Unidos Tuitea Aparentemente Pues está en el baño O está solo Se esconde Entonces No le quitaban El Blackberry A Obama Cuando Cuando estaba Digamos Ya asumiendo la presidencia Porque no hicieron Lo mismo con Trump No se lo quitan Parece que Se lo saca Del bolsillo Tiene su cuenta Y le encanta manejarla A él Sí Personalmente Entonces dice Barbaridades O sea Es como cuando le dieron El Twitter A Alan García Así Juguete nuevo ¿Te acuerdo? Escribete Le parecía genial Genial Porque Este Podía comunicarse Directamente Directamente Con la población El problema Es que Sin ningún Filtro Entonces No La gente Que está analizando El Twitter De Obama Dicen que Lo que revela De Obama No De Trump Lo que revela Es que está muy solo ¿No? ¿Así? Sí Muy solo Entonces Por eso es que Toma estas decisiones Impulsivas Dice estas barbaridades Este Y ya la gente Bueno Lo que ha logrado Es que miles de personas Entren al Twitter Solo leer a este loco ¿No? La verdad Pero en fin Entonces Este Bueno Hay ya por supuesto Empezaron los ataques Nuevamente Hay temas que tú hablas Inmediatamente te atacan En el Twitter ¿Ya comenzaron? Sí, sí, sí Pero el bloqueo Es instantáneo Yo tengo Es la vacuna Son unos 6 o 7 bloqueos En la pausa comercial Ahorita Ahorita Mermelera Maldita Desgraciada ¿No? Este Este No sé Sí pues Pero lamentablemente Pues Yo no les creo Pues su preocupación Por los niños A estos señores De que con mis hijos No te metas No les creo Pues no les creo Porque Nunca se han preocupado Por los niños Tienen una preocupación Política Entonces Si quieren hacer política Y lo reitero nuevamente La iglesia católica Por disposición Del derecho canónico No permite Que los religiosos Participen Activamente En cargos públicos ¿Ya? Salvo Una cuestión Señala que Por razones Absolutamente Extraordinarias ¿No? Imagínate Un terremoto Mueren todos ¿No? Y el padre Que es el sacerdote Que está en el pueblo Sobrevive Y tiene que organizar Tiene que dirigir Pues este A defensa civil Por unos días Estamos hablando De cosas así ¿Ya? En cambio En las silencias Angélicas Más bien promocionan Que participen En política activa Por eso es que tenemos La cantidad de pastores Que tenemos Dentro del congreso Que no son representativos ¿No es cierto? En respecto a El número total Evangélicos que hay en el Perú Están sobre representados ¿No? Y sobre representados Además sin respetar La división iglesia-estado Ese es el otro problema Tienen que respetar La división iglesia-estado Y no la respetan En fin Bueno acá me están mandando Algunas de las cosas Que dijo Carlos Tuvino En los últimos dos días Eres un pobre triste Imbécil Para defamarme Si estuvieras Delante de mí Te parto la cara Y eso se lo dice A cualquier persona A un señor Muñoz Esa cosa terrible Terrible Ahora Yo me imagino No sé Si él hubiera sido Mi almirante Hubiera tenido miedo Bravo Ha sido bravo Debe haber sido bravo El comando Ha sido Oye usted Imbécil Entonces Aprende a saludar O le parto la cara Que contradicción Porque él escribe así Sin embargo Hemos hablado En más de una ocasión Acá también la radio Se le entrevistaba Muy bien Y siempre nos ha contestado Las llamadas Por eso te digo Hay que quitarle Este aparatito Porque no No le está haciendo bien Quítenle el aparato ¿No? Este Es una cosa rarísima ¿No? Así es Entonces Este Curioso Este Ahora Hay también Dentro del Dentro del Fujimorismo Toda una corriente Que sí quiere pactar Con PPK Aunque vale Yo creo que sí Que no es la de Keiko Pero pactar ¿En qué forma? Es la que sea Gabinete Con Fujimoristas Este Este gabinete Se va Y viene otro Con gente del Fujimorismo Por ejemplo Entonces Ya pues Un gabinete de consenso Indulto al padre Este Gabinete multipartidario Indulto al padre Ya pues Pero hay un problemita ¿No? Eso no es lo que votó El Perú O sea El Perú votó Para que el ejecutivo No estuviera en manos Del Fujimorismo Así es Votó Por 40 mil votos Ustedes ya Ok Pero votó Para que no estuviera en manos Entonces Hay ahí Una decepción Al voto popular Entonces No se puede hacer Ese es el tema Entonces Lamentablemente Hay que tener Este Hay que tener Mucho cuidado Con determinadas propuestas Porque Muy cercanas Digamos A la votación Hace un año No pueden traccionarla De una manera tan abierta Ahora Recordemos Que Pedro Pablo Cuchigui Se fue a la casa Del Monseñor Cipriani Lo hicieron sentarse En una sillita Chiquitita ¿No? Lo hicieron sentarse Atrás O sea Le tomaron fotos No permitidas O sea Fue una emboscada Política Política Que de nuevo La iglesia católica No debería meterse A hacerla Pero fue una emboscada Política Para Este Darle Un aspecto De No sé Pues de reina Que con Fujimori Y a él de vasallo ¿No? Pero ni con esas Igual Igualito fue Eso fue después de Saavedra Ni con esas O sea Siguió el mismo Entonces dicen No hay que tratar El Kuchiski La tiene que tratar Mejor Entonces la tiene que Llevar al palacio La tiene que tratar Como reina La tiene que Pero no ha funcionado Pues ¿no? No va a funcionar Ni con esas Bueno Dice Marisa Glavia Que está en Tacna Pero que ya está llegando Que está Cerquita 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 Mi operador Mira hacia atrás Y dice que está entrando No no está entrando Es el fantasma De Marisa Grave Es una Marisa Grave ¿Cómo se llama esa cosa? Un holograma De Marisa Grave Pero no está llegando Marisa Grave La segunda vicepresidenta Y congresista De problemas por el cambio Mercedes Zarao Rosamaría Ha dicho que la vacancia Presidencial Es un escenario Riesgoso Y una hipótesis Con la que no se debe Jugar Así es Con sus recientes expresiones Bueno claro Yo si juego con ella Porque yo si creo que viene Ese es el problema O sea Obviamente No quieren ni pensarla ¿No es cierto? Pero la verdad Es que No No este No O sea Nadie quiere eso Por cierto Eso es un escenario De gran inestabilidad Para el país Pero es que No parece ser otro El propósito De Keiko Fujimori Que no sea ese Pero no puede aplicar Ese propósito Si el presidente Está encima Pues de 30 Mira Tiene que bajar A menos de 10% En popularidad Claro Tipo Toledo Tipo mal al final Ahí lo atacas Ahí lo atacas Y le das de alma Y no hay ningún problema Porque no tiene respaldo popular Pero un presidente Que todavía tiene Un tercio del país A su lado Es muy difícil De bajar Es muy difícil Porque La gente puede decir No me gusta el presidente Pero tampoco me vengas Con una nueva elección ¿No es cierto? Entonces ese plan Se va a concretar En la medida En que el presidente No tenga respaldo popular Y es muy fácil Que Kuczynski No tenga respaldo popular Pues esa es la situación Esa es la situación Ahora Mientras más acorralado esté Más débil La gente lo va a ver Y a las personas En el Perú Lamentablemente Aún cuando sea la víctima No les gustan Los presidentes débiles Les gustan los presidentes Con autoridad Que mandan en el Perú Que manejan en el Perú Me están pasando Todas las cosas Que ha dicho tu vino Que espanto El que das ¿Cuál es tú? Le dice a otro pobre señor Que barbaridad Que barbaridad Este depravado Defendiendo depravaciones Repugnas Una cosa espantosa Ay Dios mío Este en fin Entonces en esa situación Estamos Oye ¿Qué sabes de Patricia Gonaire? Absolutamente Nada Está en silencio Curo el silencio Ahora Di una entrevista Buenaza Que decía Existen 20 colegas De la bancada Que me apoyan Pero callan por miedo Yo ya lo había contado Pero bueno Y de ahí de repente Silencio total Ahora No está participando En las reuniones De la comisión de constitución Para hablar del tema De la reforma electoral Y hace su entrada triunfal Marisa Glave Luego Bienvenida ¿Qué tal? De haber atravesado Tacna Wilson El vaipaz de Castañeda Que se cae Y llegó Y con la justa Rosa María Buenos días Buenos días Con todos los que nos escuchan Disculpen por favor Por la tardanza Yo sé que son días difíciles Son días difíciles Días complicados Bueno Creo que Ha sucedido algo notable En la bancada De Frente Amplio Hemos conocido Un ser desconocido El congresista Morales Yo nunca lo había escuchado Como dicen Mentar Y Pazu Que el hombre Disculpenme Está en tu bancada ¿De qué caverna Han sacado ese señor? Todas las mujeres Son chismosas Porque su mamá Le enseñó Y mentirosas Todas Pero Se refería en particular A Marisa Glave O sea Por culpa de Marisa Glave Que es Eva Todas somos pecadores Ella introdujo El pecado del mundo ¿Qué le pasa a este señor? ¿Tan machistas así En el trato diario? Mira Yo la verdad Lamento mucho esto No solamente por el tema personal Digamos que En fin Tengo bastantes años Ya Reivindicando el derecho De las mujeres En participar En la vida pública Y De alguna manera Uno ya Genera pues como un Cuero ¿No es cierto? Y una barrera Para que no te afecte Pero Creo que este tipo de cosas En realidad lo que hacen Es afectar a las mujeres En general Y ratificar Estas especies De sentidos comunes Machistas Que tenemos en la sociedad Que agreden Hace relativamente poco Tuvimos al cardenal Reaccionando Y diciéndole a las ministras A respondonas ¿Por qué? Porque la mujer No debería responder Y a mí Me quiere decir Comillas Chismosa Porque he salido A denunciar Que están haciendo Algo que está mal Y que cuando uno Ve algo que está mal Pues lo tiene que decir Entonces ya Entonces eres una chismosa O eres una mentirosa Y en este caso Pues es un error Porque no El tema de fondo Es que Después vamos a ir A los demás insultos Que no han sido pocos Pero el tema de fondo Aquí es que hay un reglamento No aprobado ¿No es cierto? Que se aplica a un congresista Sin que se haya aprobado Ese es el tema de fondo Un reglamento interno De la bancada Que no fue aprobado Por la bancada En ¿Por qué? Por un lado Ellos tienen una interpretación Muy curiosa ¿No? Era Somos 20 Dos estudiantes De licencia Entonces somos 18 Nosotros éramos 10 Ellos eran 8 Ganamos Se aprobó el reglamento ¿Eso es verdad? Es un absurdo No A ver Vamos Vamos por pasos El tema de fondo Rosa María No es si hay un reglamento O no hay un reglamento El tema de fondo Es que tenemos Un impase serio Entre Quienes somos de Nuevo Perú Y quienes están en Tierra y Libertad Esa es la realidad Y son 10 a 10 Y somos 10 a 10 Y nosotros hemos buscado En todo momento Y eso sí quiero Decirlo con muchísima claridad Y sobre todo A quienes nos están escuchando Porque Mi principal preocupación Rosa María Es la gente Que sí apuesta Por un proyecto de izquierda En el país Y que en este momento Está en el fondo Con mucha desazón Y con mucha preocupación Y a ellos Pedirles disculpas En serio Porque esto esté saliendo Como está saliendo Hacia afuera Y decirles que Hemos hecho todo nuestro esfuerzo Desde octubre del año pasado Por tratar de buscar Mecanismos de diálogo Y hemos presentado Incluso una propuesta También de reglas De convivencia interna Un reglamento Si le quieres llamar Que funcione Con criterios de proporcionalidad Es decir Bueno Si somos 10 a 10 Pues proporcionalmente Repartamos los recursos De la bancada En el sentido De la representación ¿Cuántas comisiones? ¿En qué comisiones? No solo hay comisiones Sino también hay representación En algunos debates Y en algunos temas Que son importantes también Lograr pues que Estén distribuidos equitativamente Entre todos los miembros De la bancada Un segundo principio Que planteamos Fue la necesidad de Cuando salgan pronunciamientos públicos No se trata de si el vocero Está de acuerdo o no Se trata de si genera consenso Al interior de la bancada Obviamente El vocero representa La voz de la bancada No su propia voz Exactamente Y entonces Si lo que planteamos es Bueno Cuando salga algo Común Como a nombre de la bancada Pues que sea por consenso No sea por Y si no hay consenso Y eventualmente Digamos Que hay una mayoría Pero ya hay una minoría Pues que se respete El derecho al disenso Y que se salga y se diga Pues no hay unanimidad En esta posición En la bancada La mayoría Creemos XYZ Pero respetamos el derecho Al disenso De determinados compañeros Que tienen derecho A expresar su opinión De manera diferente Y la tercera Última Para terminar Rosa María Que las diferencias Se resolvieran De manera democrática Y que pudiéramos Tener por lo menos Confianza Ambos bloques Que ninguno Intentaría una vendetta Y que ninguno Intentaría Apropiarse De este espacio En una lógica Burra De Yo consigo uno más O tú te dices Uno de licencia O qué sé yo En algo que fuera grave Y cómo lo identificamos Dijimos Oca Nadie expulsa A nadie Si es que No tenemos Una votación Ni siquiera calificada Regular Sino que dijimos Tres cuartos De la bancada Tienen que estar de acuerdo Entonces ¿Qué cosa significaba? Si tú quieres expulsar a alguien Necesitas 15 votos Para que Sea suficientemente grave Y no sea una Utilización política Esas reglas nunca se aprobaron Las primeras reglas No las digamos aprobar En lo de tres cuartas partes Sí Tuvimos una reunión Claro Tal vez Ahí sí yo debo decir Que he pecado de ingenua Igual que mis compañeros De Nuevo Perú Que tuvimos una reunión Larga Tensa Y dijimos Acordamos esto Por unanimidad Rosa María Pero de palabra Pero de palabra No porque digamos Uno confía La verdad Yo parto Discúlpame Rosa María Yo parto de la buena fe Y sí parto de confiar En mis compañeros Y en mis compañeras Creo Y voy a seguir creyendo Que la política Es en realidad Una acción de servicio Esa es la decisión Que yo tomé Desde la primera vez Que estuve en esto Ahora me lo pienso Veinte veces también Digamos Pero Es una acción de servicio Por supuesto Es un servicio público Ahora ¿Qué pasó con Arce? ¿Lo expulsa? El sector de la verdad Entonces Esto es el antecedente Digamos Entonces ese es el problema De fondo Sobre la particularidad O lo que espero pronto Sea simplemente una anécdota Así es Es que Han pretendido Jugar con El quórum No sé si quienes nos están Nos están escuchando Porque es medio complicado Pero es como ¿Cuándo es válida una reunión? Entonces lo que ellos Están tratando de decir Es que como hubo Un congresista Que se fue de viaje Y que yo mandé una carta Donde no pedía licencia Rosa María Ni me exculpaba Yo mandé una carta A nombre de los diez Congresistas del Nuevo Perú Diciéndole al vocero Que nos estaba citando En una hora Que era irregular Porque nosotros Nos reuníamos en las noches Porque los congresistas Que sí trabajamos Tenemos un montón De comisiones en el día Y que a las cuatro de la tarde Era una hora irreal Para reunirnos Y que teníamos un pleno A las cinco de la tarde Con lo cual No habría tiempo Para un debate real Y que me extrañaba Que mandara una citación Por correo electrónico Ni siquiera él Sino su asesor Con menos de veinticuatro horas De anticipación Donde decía Aprobación del reglamento interno De la bancada Y posición frente a la reforma electoral Dos temas cruciales Para nosotros Rosa María Nosotros estamos en este momento Intentando un proceso Súper complejo De recolección de firmas De constitución De una organización Y entenderás que el debate De la reforma electoral Sí es particularmente importante Entonces Ambos temas El de la reforma Y el del reglamento No los íbamos a resolver En una hora ¿Cuál fue la respuesta? Y le mandé una carta Diciendo por favor Por estas razones Simplemente Vuelva a citar La sesión Para que estemos Con la posibilidad De participar democráticamente Contestó diciendo Que Además Ojo Le puse también Que se estaba incumpliendo Un acuerdo ¿Por qué? Desde octubre Como te cuento Y les cuento Nosotros planteamos La posibilidad De un conjunto de diálogos Para tener reglas De convivencia Quedamos dos veces En constituir grupos De trabajo Una vez Fue la decisión De que Tierra y Libertad Nombraba dos Uno de ellos Este señor Morales Y nosotros Nombrábamos Dos congresistas Nuestros congresistas Buscaron Al señor Morales Y al señor Rosas Y ellos les dijeron No, Tierra y Libertad No tiene acuerdo Así que no discutimos A pesar de que teníamos Un acuerdo de bancada De que ellos cuatro Debían conservar No se logró Y después en marzo De este año Rosa María Llegamos al acuerdo De que Oca Los presidentes De comisiones Y las presidentas De comisiones De la bancada Más los voceros Constituimos un grupo De trabajo Y intentamos Consensuar Un reglamento interno Para reglas De convivencia Perfecto Marco no nos citó Para eso Y después simplemente Nos llega una carta Diciendo Se va a aprobar Un reglamento En la carta Que yo le mando Le digo disculpe Nosotros tenemos Un acuerdo De un mecanismo De trabajo Claro Y ese reglamento Que mandaban Difería mucho No nos mandaron Entonces ese es El tercer punto Nos mandan esta convocatoria Incumpliendo acuerdos previos En una hora Que no es la hora regular Y en tercer lugar Nos dicen Vamos a aprobar un papel Que no sé cuál es O sea Usted no me ha mandado Ni siquiera La propuesta Hasta ahora no lo ha mandado Yo he accedido Al reglamento Supuestamente aprobado Pero que es irregular E ilegal Por la oficialía mayor Si no No me hubiera enterado Entonces Es demasiado Y con ese reglamento Expulsan Entonces ¿Qué hacen? Dicen que van a aprobar esto Ahora Imaginemos Que si tenían quórum Porque en realidad Es mentira No lo tenían Pero en fin Imaginemos que si tenían quórum ¿Es legal aprobarlo así? No ¿Por qué? Porque ahí sí Eso sí me lo vas a entender tú Y quisiera que quienes no son abogados O no andan en este mundo En el que andamos rodeados de abogados A pesar de que en realidad No los queremos tanto Me disculparán No es el gremio que más quiera Está bien Hay una cosa que es El voto regular O la mayoría De una reunión Que tiene un quórum Y otra cosa es Una mayoría de miembros Así es Son dos cosas muy diferentes El reglamento interno del Congreso Que es la ley del Congreso Es decir Que es como la constitución De los congresistas Dice que los grupos parlamentarios Las bancadas Se rigen por un reglamento interno Aprobado por la mayoría de sus miembros Así es No de los presentes No de si la reunión Tuvo quórum o no Tuvo quórum No La mayoría de sus miembros O sea En el caso de ustedes 11 Y en el caso nuestro 11 No hay otra discusión ¿Por qué? Porque resulta que hay una modificación De la ley Es una matemática Hay una matemática No sé cuántos matemáticos Habrán contratado Contratarán Que le digan 10 es igual a 11 No señor 10 es igual a 10 11 es igual a 11 Y entonces se necesita Una votación calificada Porque hay A diferencia Tú cuando tienes una norma Que te dice Puede aplicarse supletoriamente Es cuando tú no tienes norma Así es Pero cuando hay una norma específica Para un tema específico No aplica supletoriamente nada Ni ninguna interpretación de nada Ahí aplica la literalidad ¿Y qué cosa dice el artículo? Dice Necesitan mayoría de sus miembros Entonces Es muy simple Digamos Este reglamento inválido Se aplica Ilegal Se aplica Pretenden aplicarlo ¿Y lo expulsan por qué razón? ¿Cuál es la razón de por una expulsión? Yo no voy a entrar al tema de fondo Porque en este caso me parece Que lo deforma es suficientemente grave No yo sé Pero digamos Y yo lo que he dicho con claridad Mira El argumento de ellos Es que hay una deslealtad De él contra Marco A mí me parece muy Muy como O sea cuando es deslealtad contra Marco Expulsas a un congresista Pero si es deslealtad contra Indira Wilka No Si es deslealtad Contra Marisa Clave No Si es deslealtad Contra Verónica Mendoza No Porque digamos Si yo saco la cantidad de veces Que los congresistas Vinculados a Marco Arán En Tierra y Libertad Han insultado a Verónica O a mí O a Indira O a Tania O a alguna de las compañeras Las que estamos en este espacio Pues tendría que haber expulsado a cuatro Pero obviamente Están expulsando a quien comillas habría sido desleal Hay una segunda cosa que yo sé Que también Conociendo Que te interesa el tema de la institucionalidad Y seguro a quienes nos escuchan también Es el tema de que No solo se apruebe ilegalmente este reglamento Rosa María Sino que después de aquella reunión En fin De ellos mismos De ellos mismos Sin la pancada en general Nunca más hemos vuelto a recibir Ninguna citación de nada De la bancada Después de eso De haber aprobado Ese supuesto reglamento He inscrito un acta Donde ponen solo diez firmas Y un acta donde dicen Que una persona estuvo Entre las cuatro y las cinco Y yo tengo una filmación De esa persona En una comisión oficial Entre las tres y veinticinco Y las cinco y diez de la tarde O sea es decir Es imposible que estuviera Martín de Poros Tiene un mundo de la ubicuidad Así es Aparece en otros Presentan ese acta Y ese acta dice Que tiene solo Un tema de agenda Que es esta aprobación Y que son estos señores Los que firman En teoría hay ahora Un supuesto tribunal Claro De una supuesta corte ¿Cuándo se eligió Ese supuesto tribunal De esa supuesta corte? No tengo la menor idea ¿En esa misma reunión? En esa acta no está Así que en teoría En esa reunión No se eligió nada Ahora, pero ya te lo hicieron Así que No sé pues O sea, no sé Bueno, ahora vamos Vamos al desglase La cantidad de las irregularidades Es tan grande Que ya No tiene ningún Grado de nada Lo que pasa es que ustedes No van a caminar juntos Eso está clarísimo Hay 10 que se van por su lado No se puede hacer Porque hay una ley Antitransfugismo Están obligados Esto es un matrimonio forzado ¿No? Hasta que la ley cambie Yo estoy seguro Que hay un montón En el fujimorismo Que quiere que la ley cambie Pero es un matrimonio forzado Ahora, si ustedes no coinciden En su inscripción ¿El Partido Humanista Es una opción? Mira Rosa María Yo creo que esto Es un tema diferente A la norma del transfugismo Ojo, ayer lo estuvimos conversando Porque la norma Que además es la Además acá no aplica Ningún tipo de transfugismo De nada Porque acá a nosotros Nadie nos está pagando Para irnos a ninguna fuerza política Ni nada por el estilo Somos gente que tiene Principios claros Y apuestas claras Y lo estamos demostrando Cotidianamente Yo me he mantenido Igual que los compañeros Del Nuevo Perú En nuestra participación clara Sobre las posiciones En las que estamos Y acá además No hay 3 o 4 o 5 Que quieren armar un grupo Es en realidad Una división Si quieres Mitá y mitad O sea, es decir Exactamente 50 y 50 Nosotros no hemos Querido renunciar Hemos podido renunciar Antes de que se aprobara la ley Porque como les estoy contando Esto nosotros Lo hemos identificado Desde el año pasado Ahora Marisa Tú venías de Tierra de Libertad Sí Eso es lo que me parece Más sorprendente Y duro doloroso Además Para mí y para todos Pero ya renunciaste A Tierra de Libertad Yo renuncié el año pasado A Tierra de Libertad Rosa María Fue público A mí me parece gracioso Que ahora digan Que recién renuncié A Tierra de Libertad Si lo conocí a todo el mundo Se le dio unos periódicos Lo publiqué en mi cuenta De Facebook De hecho renuncié antes Yo renuncié antes Frente a Pedro Franque Que era mi coordinador nacional Así es Y después de mi renuncia A él Él me dijo Por favor No lo vuelvas público Hasta que no lo hagamos Colectivamente Y yo le dije Sí, no te preocupes Cuando lo hagamos colectivamente Lo hacemos Pero ese es un tema Conocido hace mucho tiempo Ahora, ¿por qué crees Que hay esta cosa Tan, discúlpeme Tan machista Porque todos los que salen A hablar del lado De Marco Arana Son hombres Y todos los que salen A hablar del lado De ustedes son mujeres No sé si te has dado cuenta Entonces Es una cosa Ayer yo he escuchado A un congresista Del lado de ellos Es decir Bueno, a moral es decir Que tú eres una llorona Que esa es la típica De la comisaría Cuando no se lloró Bueno pues señora Y que te han dado Más o menos Un puesto de favor Porque eres una llorona Fue unánime Ese comillas puesto a favor Que además no pedí Pero bueno Agradezco a mis compañeros Por la votación Y no tiene nada que ver Con el llanto Si no creo que tiene que ver Con que fui la más votada Del Frente Amplio Pero en fin Será otro debate Y la segunda cosa Que tú Que Verónica Mendoza Y tú están En un conceadulo Para sacarle plata A la bancada Para mantener A Verónica Mendoza Esa es la otra Que escuchó hoy en la mañana Es muy gracioso Porque si fuera la plata Rosa María A mí me parece muy gracioso Ayer me preguntaron Si es que nosotros Vamos a recibir algo De los millones Que va a recibir Su partido Por el proceso electoral Porque ahora ya viene La financiación de los partidos Y yo contesté Diciendo que no Y que además En ningún momento Hemos pedido recibir nada O sea es decir Tierra y Libertad Se va a recibir Sí claro Digamos sería obviamente Un gesto democrático De parte de ellos El plantear que esto No lo consiguieron solos Y que hay un conjunto De organizaciones De por medio Pero la verdad Es que ni siquiera Lo hemos planteado Y no lo vamos a plantear Porque lo nuestro No es un tema de plata Y si a ellos les interesa La plata Que se queden con su plata A mí no me interesa eso A mí me interesa Poder seguir Trabajando políticamente Concentrada En lo que me tengo Que concentrar Rosa María Que es No permitir la corrupción Enfrentar los lobbies Enfrentar el mal manejo De lo que puede haber De la plata En el Estado Porque es nuestra tarea Fiscalizar Generar iniciativas Legislativas importantes El día de ayer Hemos estado peleando En la comisión De cultura Junto con la vivienda En una sesión conjunta Frente al hecho De que se están apropiando De las playas En la Costa Verde A la acción del señor Mezarín En la playa De los yuyos Reconociendo que necesitamos Avanzar hacia un debate De una ley De espacios públicos Indira Wilka Y yo Hemos presentado Proyectos de ley Para la defensa De los espacios públicos Ayer se debatía En la comisión De trabajo La nueva ley Pulpín Y nuestra bronca Frente al tema De la flexibilización Laboral Que sé que tal vez Ahí tenemos un debate Pero en fin Es un tema A debatir Que es importante Entrar en el debate ¿Qué te puedo decir? O sea Acabamos de aprobar La reforma constitucional Del agua Hay 80 temas Que estamos trabajando Y que son importantes Ayer hemos estado discutiendo El programa electoral Ayer hemos discutido En constitución La posibilidad De que los que Cumplan 18 años Hasta el día de la elección Si van a estar incluidos En el padrón electoral Y yo creo que eso es importante Hay varias cosas Que estamos haciendo Y que a mí me encantaría Estar discutiendo contigo De eso Y no tener que estar Discutiendo El lío sin término O sea ¿Hay alguna posibilidad Como se dice De diálogo Digamos Marisa Glave Representando a los 10 Y Marco Arana Representando a los otros 10 Simplemente A veces la gente Se sienta en una mesa Se toma un café Conversa dos horas Saca una librita Y dice Bueno ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Y en qué no estamos de acuerdo? Y vamos caminando ¿Hay alguna posibilidad De que eso suceda? De nuestra parte sí ¿Del otro lado No has recibido Ninguna invitación A conversar? Nosotros lo hemos planteado En reiteradas oportunidades Puedo mostrar las cartas Incluso por escrito En las que hemos pedido Pero ya te digo De una verdad Incluso hasta informal Yo Voluntad Tengo Y sí le he planteado A algunas personas Amigas Intentar Buscar un espacio De intercambio Yo Rosa María Ayer Gente me decía Bueno pero ustedes Ya no van a poder hablar Este Mira Si yo me siento A conversar con la señora Luz Salgado Que es la presidenta Del congreso Y tengo que reconocer Que es la presidenta Del congreso Y más allá De las discrepancias De fondo Que tengo con el Fujimorismo Y que he sido Y seguiré siendo Una militante De derechos humanos Y seguiré reivindicando El derecho De los familiares De las víctimas Del grupo Colina A decir que el señor Fujimori Fue un asesino Vinculado a ese grupo Terrorista O sea De estado Digamos O sea Obviamente Si puedo sentarme A conversar Y entender Que necesitamos Generar acuerdos Para el funcionamiento Del congreso Evidentemente Puedo conversar Con cualquiera De las personas Con las que sé Que comparto Un conjunto De principios Y plataformas comunes Porque me parece Que esto Está respondiendo Más Creo a resentimientos Personales Y tal vez A afanes personales Que a verdaderas Diferencias de fondo Con lo cual Nosotros Dispuestos a dialogar Hemos estado Desde el día uno Y vamos a seguir Dispuestos a dialogar Hasta el día 2025 Lo que si no estamos Dispuestos Y lo que yo No voy a permitir De ninguna manera Porque así Me formó mi abuela Así me formó mi madre Y así Espero formar a mi hija Si es que algún día la tengo Es que No voy a aceptar La prepotencia Y no voy a aceptar La arbitrariedad Y mucho menos El ejercicio arbitrario Del poder Nunca lo he permitido Ni lo voy a permitir Y menos En un acto de machismo No, pero no solo En el tema Del machismo contra mí No, no En general Pretender Hacer las cosas Que están pretendiendo Hacer Ahora, sobre el machismo Rosa María Pero Dios Si veo una dicotomía Mujer-hombre Hay mucho De eso Y es verdad que hay Y hay mucho de eso Sobre Verónica O sea Una de las cosas Que a mí Más me molesta De la redacción De algunos Es que Incluido probablemente El mismo marco Es que no han No han aceptado En el imaginario Que una mujer joven Pudiera haber ganado Las primarias Del Frente Amplio Que además De haber ganado Hubiera encantado A la ciudadanía Conquistado El cariño De muchísima gente Ilusionado Rearticulado Un movimiento social Popular 18% En el proceso electoral Nacional A una nariz De pasar a la segunda vuelta Con una proyección De liderazgo Inmensa Una mujer además Que es sencilla Que es amable Que escucha Sinceramente me parece Prepotente Y muy machista El pretender borrarla Y lo que más me gusta Es que No la pueden borrar Es decir Verónica tiene Su liderazgo Su carisma La gente La quiere Estuve con ella en Puno Hace poco Y no sabes como es La gente reacciona Positivamente No desaparecen Por eso yo estoy acá Si o no Lo cierto Los liderazgos No desaparecen No se pueden desaparecer Lo que si es cierto Y voy a invitar a Marisa Un día que hablemos largo De este tema Sé que hay una Están tratando De hablar De una ley De acoso político Fíjense El tema De las mujeres Y la participación Política Es un tema Muy serio En el Perú En todos los niveles En el distrital Porque las Y nos Maltratan Por el hecho De ser mujer A ningún A ningún hombre Le mandan un tweet Diciendo cállate puta A mí sí A mí también Y a ti también ¿No es cierto? Cállate A ningún hombre Le mandan eso ¿No es cierto? El señor Tuvino Dice que le va a partir la cara Pero es otra cosa ¿No? Pero si hay una Hay una licuadora O sea Discúlpenme El caso de Susana Villarán ¿No es cierto? Marisa Galavia Acá a mi lado Verónica Mendoza De tratar de destacar Un poquito Con tan poca presencia Tan poquísima presencia Femenina En las decisiones De poder Cualquier mujer La chancan acá La hacen puré Y la hacen puré Medios de comunicación Congresistas Políticos Operadores políticos Periodistas Todos unidos A chancar a las mujeres Porque no soportan No soportan Que una mujer Tenga poder Pues Les tengo muy malas noticias Porque el mundo Está cambiando Y va a cambiar Y cambia en ese sentido Y vamos Hacia eso O sea Las mujeres En el Perú No van a dejar De tener poder Y mucho poder Aunque tu mamita Te haya enseñado Que son mentirosas Y chismosas Te fregaste Porque las mujeres Van a tener poder Y no es porque Sean lloronitas Ni porque estén pidiendo Sino porque les toca Así que mala suerte Tienes que venir más rato Porque son nueve y cuarto Y nos tenemos que despedir Lo sé Este programa termina a las nueve Solamente en eso Que acabas de decir Rosa María Yo tengo clarísimo Mira Nuestras abuelas Pelearon porque pudiéramos Notar Nuestras madres Pudieran estudiar Pudieran estudiar ¿No es cierto? Tener una carrera Y pudieran trabajar Así es Nuestras madres Han peleado Para que nosotras Podamos tener Libertad Plena Y que podamos Representar Y estemos en la palestra Pública y política Y nosotras vamos a seguir Luchando Porque en esta sociedad Seamos iguales Y no nos vamos a carar Así es Podemos mandarle La mamá de María Sagrada A la mamá del Podrista Morales No me imagino Ese choque Bueno Nos tenemos que despedir Muchas gracias Nos tenemos que despedir Y nos vemos Muy pronto El día de mañana Y vamos a tener Que agradecer A todas las emisoras De la red nacional Sobre todo A la gente del Cusco A la convención Cepagua Por el tiempo Madre de Dios Porque yo sé Que quieren mucho Marisa Glavia Y se han quedado Escuchando A la gente Chimbota Muchas gracias Voy a Chiclayo El sábado No perdón El viernes Y la próxima semana Estoy viernes y sábado En Piura En Piura Muy bien Nos vemos Muy pronto Agradecimiento también A los que nos escriben Por Facebook Live Y por todas las cuentas De Sodomco Gracias Rosa María Gracias a la congresista Marisa Glavia Hasta mañana Chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco